Buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Vamos a estar trabajando con una vela a casa de San Cipriano para realizar una limpieza energética en el hogar cuando sentimos que hay energías negativas, cuando se nos bloquean los trabajos, cuando se nos bloquean las relaciones, cuando se nos bloquea la comunicación, todo lo que sea negativo respecto al hogar. Bueno, lo vamos a encomendar a nuestro maravilloso San Cipriano que yo le otorgo mi vida entera. Él es cumplidor, es especial para lo que es limpiezas energéticas, mejorías y abre caminos. Y lo que vamos a hacer es, necesitamos una vela a casa, los nombres de los integrantes de la casa, a quienes les vamos a dar aceite de dente y a la casa también, porque lo vamos a trabajar y vamos a pedir que tengan fuerza para luchar en nombre de San Cipriano, que él nos abra los caminos, que nos saque todos los bloqueos, todo lo negativo que tenemos, todo lo que nos está estorbando. Una vez que hacemos esto, tenemos el nombre acá, de los integrantes de la familia y acá. Vamos a proceder con romero. El romero es una hierba muy buena, con mucha fuerza. Las hierbas verdes siempre sirven para lo que es limpiezas y nos abren los caminos y las oportunidades. Limpian, purifican, mejoran. También vamos a ponerlo sobre el nombre de los integrantes de la casa. Una vez que hacemos esto, otro material de la casa que a mí me encanta es el ajo y la cebolla, las cáscaras de ajo y de cebolla. Se van a despegar, no importa, importa que estén, que estén encomendados, que estén trabajados con nuestro maravilloso San Cipriano, que le den la fuerza de su lucha. Vamos a pegarlo un poquito por acá, un poquito por acá. Ustedes lo pueden hacer con más tiempo, lo van a hacer con mucha fuerza. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a proceder a encenderlo. Es muy simple, muy sencillo, muy efectivo. Una vez que hacemos esto, vamos a dejar que se consuma y después va a derecho a una bolsita y a la calle. Una vez que se cumple esto, lo podemos repetir tres días consecutivos y luego esperar, esperar un mes y lo podemos volver a hacer. ¿Por qué? Porque San Cipriano es muy poderoso. Recuerden que cuando uno hace una limpieza energética, ya sea del hogar, de la familia o de lo que ustedes quieran, cuando hay una limpieza energética, las energías se alteran. ¿Sí? Se alteran. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limpiando, estamos revolviendo. Entonces, primero va a haber una tormenta y luego va a llegar la calma. Confíen en el proceso. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal, que me regalen un like y nos vemos muy, muy pronto.